Sí, la verdad es que creemos que el gobierno debería invitar a la mesa paritaria y recibir en la mesa paritaria a Docentes Unidos de Salta, que hemos sido lo que hemos levantado la bandera de la docencia, no sólo por reclamo salarial, sino por denunciar las condiciones en las que se trabaja y en las que se estudia, la situación en la que están las escuelas, no sólo de la ciudad, sino como bien decía antes, las escuelas más alejadas de zona desfavorable. Y nosotros veníamos exigiendo, por un lado, que se adelanten las paritarias, porque la inflación hace que sea muy difícil llegar a fin de mes, pero a su vez pedir un aumento de emergencia, mientras se discute cuál va a ser la pauta salarial para el año 2015, necesitamos un aumento de emergencia, que en la última asamblea se ha ratificado y se ha incorporado con una suma específica de 1.500 pesos. Así que bueno, esperamos que el gobierno convoque a Docentes Unidos de Salta y para que podamos llevar todos los reclamos y todas las necesidades que tenemos, porque realmente nosotros queremos que haya una solución. Y la verdad es que quien tiene la posibilidad de que haya una solución y que esto se pueda resolver dialogando y negociando, es el gobierno invitándonos. Y convocar a toda la docencia que el día de mañana, a las 12 horas, el jueves, se va a hacer una convocatoria en la Ciudad Judicial, porque va a haber una audiencia en relación a los amparos presentados por la rectificación de las injustificadas, por la devolución de los saberes descontados, y por supuesto por el reconocimiento del legítimo derecho de ejercicio de huelga. Así que convocamos a toda la docencia a que podamos acompañar a las docentes que son las titulares firmantes del amparo colectivo de DUS, a que nos concentremos a las 12 horas en la Ciudad Judicial y podamos también hacer un poquito de fuerza y hacerle ver a la justicia también que necesitamos una respuesta pronto. Justamente un amparo tiene que ver con una resolución que necesita llevarse adelante en forma urgente. Bueno, este amparo, habiéndose presentado desde que se suspendió el paro, todavía no ha sido respondido.